No decidí Se había puesto de moda que había banditas de niños con acordeón piano y los reyes le pusieron uno y se lo colgó y salió tocando Vamos que tenía una especie de espíritu y de don para la música que era una cosa no se podía mirar Hubo así una música de una fábrica Siempre algo de estar con él o de tocar con él o de escucharlo te marca Él absorve inmediatamente la alma de la música que está tocando Hay algunas músicas grabadas con él al piano Todos los músicos que ove, hubo fatoroso Bueno, y el estreno inminente, les decía Sábado 6 de mayo, 20 y 30 horas Fatoruso, la película Estamos, bueno, junto al director Santiago Bednarik y obviamente junto a Hugo Fatoruso Santiago, bienvenido Maestro, un placer realmente tenerlo en la mañana de arriba, gente ¿Qué se siente esto de protagonizar una película? Bueno, da un poco de... No me gusta mucho así verme, digamos pero en lugar de mirar eso miro lo que está sucediendo las personas o sea, yo me omito, digamos visualmente y tal lo único que lo voy chequeando para ver si hice alguna cosa muy horrible para no repetir pero voy viendo en realidad el trabajo de edición y nada, lo que está pasando ahí atrás que cuando están las personas no, estamos en ensayos y en grabaciones y también hay actuaciones cosas que consiguieron ahí esta gente de Coralcine y Santiago cosas de archivo que yo ni conocía Que ni conocías género documental, Santiago Sí, exacto es un documental que se va a llevar al cine o sea, está pensado más bien para el cine para la escucha y la visualidad así en tamaño ¿Y la idea de cómo surgió, Santiago? En realidad es eso el documental a mí siempre me gustó mucho y sobre todo desde que estoy en Coralcine que han hecho muchos documentales Sí, sí, claro Fue la anterior Mundialito, todos esos entonces y yo siempre muy de la música me pareció que estaría bueno algo documental de la música y apenas empecé a indagar encontré el nombre de Hugo Fatoruzo que ya me encantaba de las cosas que conocía y además estábamos en contacto con él porque habíamos trabajado varias veces en Coral con Hugo entonces surgió la idea de presentarle un proyecto recién como muy chiquito y empezando hace cinco años y Hugo Cinco años Cinco años pero no me acuerdo bien porque la verdad que nos juntamos y fue una charla de muchos temas donde fuimos charlando y terminamos en que en que podíamos empezar a charlar con él y ir a algunos ensayos a ver qué pasa No sé cómo le habrás entrado pero si le decías que era el protagonista de una película seguro que te decía no por lo que acabas de decir ¿no? Sí, le pegaste al lado Creo que empezamos primero el proyecto era más sobre la banda Opa Ahí está y luego se fue como yendo hacia Le fue buscando la vuelta y terminó ahí siendo de Hugo la verdad Recién decías Hugo consiguieron cosas de archivo que algunas de ellas te sorprendieron de alguna manera en este proceso de trabajo fuiste tomando conciencia de lo que ha sido tu vida con la música porque muchas veces el artista inmerso en el siguiente proyecto y en el siguiente proyecto y en el siguiente proyecto no tiene tiempo de detenerse y mirar hacia atrás y ver y ver todo lo que ha pasado ¿te generó eso? tal vez tal cual tú dijiste exacto lo que pasa en mi caso este no me generó porque estoy como corriendo ocupado lo dijiste tú dijiste explicaste perfecto con el otro proyecto con el otro o sea el trabajo fue el de ellos porque nosotros si estábamos ensayando yo estaba con la cabeza en eso claro etcétera en la grabación en el teatro donde tocamos en el boliche lo que sea así que yo estaba en otra cosa no sé nada y cuando muestran lo de antes yo he de ser otra persona que tiene el mismo nombre yo qué sé yo estoy hoy acá no sé hoy hoy pero lo veo sí y la memoria lo obviamente lo tiene guardado pero nada la verdad que mirá cuando veo todo eso estoy esperando que termine de ver eso porque tengo que hacer claro tengo cosas para hacer tengo que trabajar como si todo lo anterior no hubiera sido un maravilloso trabajo ahí el trabajo y el clickeo fondo el trabajo de recopilación de documentación archivo debe haber sido fundamental supongo sí en realidad la película es como una especie de o sea es la historia cronológica de Hugo desde que es niño hasta el día de hoy y es como una especie de road movie digo yo porque Hugo desde que empieza la película está acá en Montevideo pero enseguida él se va a Buenos Aires con los Shakers después a Estados Unidos con OPA después a Brasil pasa por Uruguay se va a Brasil se vuelve a Uruguay y después viaja por el mundo es como que va mostrando un poco esas etapas y está muy llena de archivos porque es como lo que nos va mostrando la actualidad de aquel momento tuvieron que trasladarse trasladarse mucho tuvieron que viajar mucho tuvimos que ir a Brasil y a Argentina en dos tres ocasiones a cada lugar porque para conseguir algunas entrevistas nunca llegábamos a conseguir todas juntas entonces era bueno ahora salieron estas vamos ahora salieron estas allá vamos Santiago y no lo va a decir Hugo lo tenés que decir tú porque lo conozco en su manera de ser pero como fue el encuentro con esos también impresionantes y monstruosos músicos que hablan de Fatoruzo era mucho nervio de mi parte porque yo también es la primera película que hago entonces como que era bastante nervioso claro yo he trabajado con mi hermano pero como director es la primera entonces está mucho nervio para tenerlos para estar en frente de ellos pero después como quien dice decir Hugo Fatoruzo ya era como ya empezaban a hablar era como y eso también tiene que son la mayoría son artistas que están acostumbrados a la cámara y demás entonces fluidamente me empezaban a hablar de Hugo y de las andanzas hubo y la presentación de una película y un documental sobre Hugo Fatoruzo sin que Fatoruzo se sienta de un piano es impensable ¿no? muchas gracias y no solamente no solamente hubo Fatoruzo tres generaciones tres generaciones ¿no? es verdad es verdad van a estar ahí presentes el sábado sí vamos a saludar a la audiencia y al público tocando seis temas tres temas con una formación con la cuerda de Matías Silva Wellington Silva Guillermo Díaz Silva Chico Repique Piano y ocho chicas cantando Sara Zabá María Bentancur Ana Pimentel Patricia Duarte mi hija Luanda mi nieta Luana la otra nieta mía y cerrando la fila femenina Albana Barrocas en vocales que bueno la cuerda y bueno los acompaño con el piano hacemos una hay una sorpresa para esa parte son tres temas inmediatamente suben tres otros fatoruzos Alex él vive en Bélgica está de visita feliz porque vamos a tocar él no toca no tiene tiempo de tocar en su vida pero es músico trabaja en otra cosa Cristian tremendo nada le ha enamorado de la música también él vive en Seattle en Estados Unidos y Francisco que vive acá junto a Martín y Barburu este quinteto les ofrecemos tres temas fresquitos como el pan tremendo bueno o sea que un estreno diferente sábado próximo 20.30 Auditorio Nacional del Sodre que seguramente estará repleto una vez más a Santiago a Hugo las gracias y el deseo obviamente que sigan los seis nada más que eso un placer Hugo gracias Santiago bueno y nos vamos a ir con cierre musical si señor tenemos cierre musical pero antes tenemos algo más cierre comercial muy bien